Como antes Y en el balcón de atrás Mirando al cielo Viejo madrugador Querido abuelo Que triste el cafetal Que triste el viento Que triste Está la tierra En su silencio Las manos de tus hijos No acaricen La semilla se pierde No germina Di que ha pasado Di que te has hecho Hoy me hacen falta Tus palabras Tus consejos Hoy me hacen falta Tus palabras Tus consejos Que triste la mañana Sin el celo De tu brazo amoroso De su empeño La tierra está perdida La tierra está perdida Y en tu huerto Solo crece el olvido El desaliento De que ha pasado De que ha pasado De que te has hecho Hoy me hacen falta Tus palabras Tus consejos Hoy me hacen falta Hoy me hacen falta Tus palabras Tus consejos De que ha pasado Los vejes Los bebés Son las y Un murmú De que ha pasado